Música Que extraña sensación sentirte lejos cuando más cerca estoy Que extraño que te niegues a mis besos antes sin condición Debería ser sincera y concederme alguna explicación Porque no es justo que después de amarnos tanto Tú con solo desearlo destruyas mi ilusión Y con solo posar de indiferente Me prohibas luchar por retenerte a mi corazón Música Tal vez te alejo alguna gente o te canso mi devoción Tal vez a ti te guste la aventura o te devore otra pasión Debería ser sincera y concederme alguna explicación Porque no es justo que después de amarnos tanto Tú con solo desearlo destruyas mi ilusión Y con solo posar de indiferente Me prohibas luchar por retenerte a mi corazón Que no es justo que después de amarnos tanto Siento pena, tristeza y dolor Al saber que este amor se terminó Que después de amarnos tanto Sigo pensando, sigo llorando Porque tú con solo desearlo destruyas mi ilusión Porque tú no es justo que después de amarnos tanto Cambias todo en un momento Sí que te importe mi dolor Yeah Que no es justo que después de amarnos tanto No me dejes, no me dejes, sin saber la razón No me dejes, no me dejes, sin saber la razón Que no es justo que después de amarnos tanto Como un barco a la deriva Tú me dejas sin timón Que no es justo, si te he fallado en algo Deberías explicarlo Que no es justo, no me niegues, no me niegues El derecho de este amor Que no es justo, me juraste amor eterno Hoy es una decepción Que no es justo, tú no tienes conciencia Mi corazón no aguanta más Que no es justo, tú no me dejes degustador Gracias por ver el video.